El 6 de junio de 1994, 3.40 Televisión salió por primera vez al aire. El periodista Juan Gaitán fue el primer rostro en salir en pantalla. Fue un gran paso en la historia de la televisión local, un inicio muy esperado que supuso una gran inversión en cuanto a desarrollo técnico para la época. Poco a poco la televisión mijeña se convirtió en un referente como medio local, incorporando a su parrilla programas para toda la familia, Grandes y Pequeños para los más jóvenes, Deportes para Todos, Fórmula 3.40, Un Día Con, Programas de Debate y así una larga lista hasta la programación actual. Seguimos siendo una televisión local de proximidad que está al servicio de los ciudadanos y de los acontecimientos que en nuestro término municipal ocurren. Queremos ser testigos y notarios de esa realidad, de ese día a día. Y esa es nuestra misión, contar cada día lo que ocurre para preservar la historia las costumbres y enaltecer, como no, los valores de un municipio tan espléndido en acontecimientos como es Mijas. 3.40 Televisión ha sido pionera como medio municipal en la retransmisión en riguroso directo de eventos como procesiones de Semana Santa, ferias, conciertos, procesos electorales, encuentros de fútbol y hasta rallies nacionales, demostrando ser una televisión atrevida sin miedo a los retos. La retransmisión de las carreras en directo del hipódromo en su comienzo, cuando las dábamos incluso por satélite para todo el globo y también cuando afrontamos pruebas deportivas complejas y también cuando transmitimos ahora en esta última fase los plenos municipales haciendo un verdadero servicio público a la ciudadanía. La televisión mijeña también se atrevió con los idiomas y volvió a innovar con el programa News & Views, programa de actualidad y entrevistas íntegramente en inglés con el que se presta servicio a la comunidad internacional que convive en la localidad. Ahora este espacio se llama Mijas International. Al igual que la programación, la familia de 3.40 Televisión ha ido creciendo, aunque como en todas también ha habido importantes pérdidas, como las de los compañeros Antonio García Rayo, Alfredo Mourenza y Javier Martín, grandes profesionales cuya memoria sigue viva en esta casa. 3.40 Televisión, hoy Mijas 3.40, 18 años después, sigue cumpliendo con su función de servicio público con el objetivo de ofrecer una programación que refleje la realidad de la sociedad mijeña. Y todo ello emitiendo ininterrumpidamente desde el 6 de junio de 1994. Hemos llegado a la mayoría de edad, gracias a los miles de telespectadores que cada día conectan con nosotros. Gracias por vernos y escucharnos. Gracias.